Si no compruebas, yo no voy a responder esa pregunta. ¿Con cuántos arrastres tuviste en tus solterías? Mujeres que solo era para matar. Nada serio. ¡Óyeme! ¡Gracias! Mani, hay gente así que andan involucrando a uno. Uno lo bloquea. Bésame, bésame. ¿Cómo tú besarías a tu ex? Hablador, lengua larga. ¿Tú crees que yo cojo toda la cotorra que tú das? ¿Dejarías que Winnie te revise el celular? Él me dice a mí que yo no puedo revisar el celular. Yo se lo voy a revisar. Yo no estoy de acuerdo con este video. Ya consulté y voto. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien. Que hayan tenido una excelente semana. Que les haya gustado mucho el video de la semana pasada porque estoy segura. Como que me llame Winnie for Paola Crespo, Cruz de Lora. Bueno, Crespo de Lora. De que este les va a encantar. ¿Por qué razón? Bueno, estábamos hablando, el señor Julio y yo, de que el baby siempre está detrás de cámara cuando yo hago verdad o shot o silla caliente o lo que sea en su canal o en el mío. Y nunca, 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 el baby se ha pasado la línea roja conmigo. Entonces, yo les puse a ustedes en mi Instagram que hagan preguntas específicas para el baby donde me ayuden a mí a saber cosas y ustedes se entretengan. Y lo hicieron muy bien. Baby, lo hicieron muy bien. Él no está de acuerdo, ustedes lo ven así. Pero él dijo en el mismo video, no quiero, no la hagan. Pero, lamentablemente. No, ustedes son como locados, no le dicen que no y hacen que sí. Lamentablemente, aquí quienes saben son ustedes y quien sabe soy yo. Lo vas a responder y lo va a responder todo. Aquí no hay que qué. No hay shot, no le puedo dar un vaso de agua. Aquí no hay nada, esa agua es mía. Vamos con la intro. Sin más preámbulos, señores, vamos a tratar de robarle el contenido al baby. Claro que sí. Vamos a hacer un silla caliente. ¿Por qué? Porque los míos, las personas tienen oportunidades de pasar preguntas. En la de él, absolutamente nadie pasa preguntas. Entonces, aquí no queremos que Julio pase preguntas. ¿Verdad que no? No, no. Ve, nadie quiere. Nadie goció. Aquí no se fue el mundo. Todo el que está viendo el video ahora mismo goció. Bueno, y repito, todas las preguntas las hicieron ustedes en Instagram. Yo estoy súper ansiosa de saber cosas. Vamos a ver si esto sale bien, sale mal. ¿Qué tú crees que vaya a salir? Va a salir mal. Mal. Puedo dame un beso para que tú sepas que te amo. Este es el último beso que me va a dar mi relación. Me va a dar otro pues si acaso. Sí, ven. Me asegure, dale. Ok, espérate, antes de empezar. Tienes que prometerme. No me voy a enojar. Ajá. Un poco, nada más. Y nada de esto va a cambiar. ¿La relación? Sí. ¿Y cómo me va a dar relación si yo estoy en casa contigo? Con lo que sea que tú digas ahora. Ya, pues dele vayá. Ok. Ay, estoy nerviosa. Yo creo que yo estoy más nerviosa que él. Esta te la voy a poner fácil. Julio, ¿has pensado en otra mujer estando con Winnie? Realmente no. O sea, de que me gusta fulanita o fulana no me parece atractiva. Nada de eso. Al contrario, yo soy como muy centrado. Pero, o sea, voy a ser sincero. Todo el mundo mira. Todo el mundo ve. Incluso contigo misma es que más yo miro. Porque yo sin ti como que no ando pendiente a gente. Ahora contigo, cuando tú me dices, mira fulanita, se ve bacana, se ve heavy. Yo echo el ojo. ¿Y qué tú sientes cuando eches el ojo? Nada, que un ser humano, un mortal común y corriente igual que yo. Ajá, que tiene nalga, teta, cuerpo. Igual que tú. Ajá. ¿Y te gustan? No, pero amor mío. ¿Y te gustan? Que no. Que si te gustan. Ah, pero ya empezamos con Loli. No, no. Preguntándote bien, haciendo una pregunta profunda en el mundo. Ay, mi madre. Yo no voy a responder nada. Julio, ¿le pegarías unos cuernos a Winnie? ¿Y por qué? No, no. ¿Por qué? Si en dado caso tú me fallarías a mí, es un caso hipotético. Yo no voy a pagar con las mismas monedas. No, yo sin fin. No, dice Winnie. Julio, ¿le pegarías los cuernos a Winnie? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué no lo harías o por qué lo harías? ¿Por qué no? Porque yo te amo. Cuando tú amas, tú no fallas. Bueno, eso es. Tú sabes todo lo que tú tienes que planear para tú pegar un cuerno. Tienes que planear mucho. Oye, ¿cómo que lo voy a hacer? ¿Cómo que me voy a salir por la tipa? Entonces tú no puedes decir que un error. Tú no puedes decir que un error porque tú tienes que planear demasiado. Los errores no se planean, simplemente pasan. Hay fuego en esta tipa. Debe pa' allá. ¿Cómo realmente ves a tu mujer sentimentalmente como un sexo? O sea, ¿cómo tú me ves sentimental y cómo me ves sexualmente hablando? Sentimentalmente y sexualmente te veo casi de la misma forma porque eres un complemento. Sentimentalmente hablando, tú siempre encajas en las cosas que a mí me faltan. Y sexualmente hablando, tú siempre encajas. ¡Mi amor! ¡No hagas nada de eso! ¿Sigue encajando? ¡No! Tú eres una pieza de un rompecabezas. ¡No! Te recibes porreco. ¿Cuántas novias has tenido? Como dos. O sea, novia como dos. ¿Y Mange? No, esa no es la pregunta. ¿Estoy haciendo una pregunta? No, yo no voy a escuchar la pregunta. ¿Y si está aquí? ¿Y si está aquí? ¿Aquí está? ¿Dónde está? Déjame ver. Yo te la voy a buscar porque yo la vi ya. Tienes que enseñármela. ¡No confíes en mí! Si no comprueba, yo no voy a responder esa pregunta. ¿Cuántas mangas has tenido? De esa... Dio o tres. No, de. No, de buscarme en esa. Dio o tres por buscarme en esa. ¿Qué es lo que más te gusta de tu esposa? La forma en la que ella y yo hacemos equipo. O sea, ella lo es todo. Lo que más me gusta de ella es todo. O sea, tú... Pero al final tú lo sabes. ¿Cuándo el hijo? Bueno, yo creo que la mía está cortada. Creo que la mía está cortada. Para cuando se le corte. ¡Wow! Ok. ¿Cómo? Mira aquí, diablo. ¿Y qué detallista? Esa es la mejor pregunta. ¿Quién es usuario para bloquearlo? Abel Osuna 18. ¿Cómo cuántos arrastres tuviste en tus solterías? Mujeres que solo era para matar. Nada serio. ¡Óyeme! ¡Gracias! ¡Gracias! Me encantó. Gracias a Abel Osuna 18. Mi vida para construir el ser humano que yo soy, tengo que tropezarme mucho. Ay, él lo hace poético. Procesos de enseñanza. Y una cuanta. Una cuanta. ¿Entonces me llamó el cuanta? Eh, no, eso uno no anda contando eso por la vida. O sea, ¿a quién andó el que me dice? Realmente fueron muchas, muchísimas. Ya no lo había dicho. Una cuanta. Muchas, más de 500. Diablo, baby. No me lo he dicho. Tú ni lo puedes contar. Entonces, ¿cuántas son? Ok. Eh, diablo, ¿qué tipo se pasó con ese detalle? Se le fue la mano. Mani, hay gente así que andan involucrando a uno. Uno lo bloquea. ¿Qué le ha dado a Winnie cuando está con hombres? Me han pasado mi cruce de canal, en verdad. Pero yo confío pila en ella. Son celos que me dan a mí. No que yo di que diablo, que si yo que baby. Si no... ¿Cuántos hijos quieres tener? Dos. Tu ma y te lo va a dar. Llámame a mi... ¡Suega! ¿Quieres dos? No, ni merga. Díselo usted. No, podemos adoptar a uno. Si tú nada más quieres uno. ¿Quieres ser papá? Claro. Si él dijo que quiere dos, ¿verdad? ¿Y por qué no has tenido un baby? Porque no le he preñado. ¿Cuántos cuernos me pegas a la semana? Bueno, con Paola, algunos cinco. Con Winnie, algunos cuatro. Con C6, algunos doscientos. Y con Winifer, como quinientos. ¿Desde qué edad Julio se enamoró de Winnie? Tenía unos cuantos años. Desde que la conocí. Creo que es muy obvio. Ya lo ve bien. Yo tenía muchos años. Veinticinco. ¿Habías pensado en la posibilidad de casarte con una persona que no fuera Winnie? Realmente el matrimonio o la palabra matrimonio llegó a mi cabeza cuando yo la conocí real. Porque yo era un desahuciado de la vida. Yo tenía otros objetivos en mi mente. Tenía otras metas. Y realmente cuando la conocí a ella, fue como que mi vida dio un giro. Y vi felicidad en cosas en las que antes no la veía. Así que el trabajo es suyo. ¿Roncas o babeas? Babe. Pila. Y tú vas a decir que... De repente, a veces. Oye. No estamos hablando de mí. Creo que es muy obvio. Estamos hablando de ti. Este video es para usted. Anoche me dio una risa esa. Estoy yo así. Tú tienes mi cara así al frente. Estoy yo viendo anime y salta. Tú y que... ¡Coño! ¡Me voy a matar! Del corazón. Entonces empieza... Me tira el carribe y me hace así que... ¡Raca! 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 Eso me dio pila de risa. Yo me río pila cuando tú estás durmiendo. Suéltame más. ¿Cuáles eran tus planes antes de... Brillo tanto. ¿Cuáles eran tus planes antes de conocerme a mí? Bueno, era dejar YouTube. Eso estaba en mi. En mi primer plan. Solté esa vaina. Y dedícame a mi negocio de fotografía y video al 100%. Soltar eso. Soltar YouTube más. ¿Lo hago rico? Ajá. ¿Qué fue lo que te enamoró de Winnie? Lo primero que yo vi cuando yo entré a su casa, para ser sincero, fue su nalguita. O sea, yo la vi sexy. Incluso ella estaba acabada de salir de un proceso médico. O sea, ella no estaba en su mejor forma. Pero yo la vi bonita, yo la vi más allá. Y luego, cuando nos sentamos un día en la galería de mi casa, que tuvimos la conversación aquella, su personalidad me enamoró. Yo dije, no, esa niña me encanta. Ay, yo te encanté. Solo no la amo, no, jodida. O sea, a ti me voy a encantar. ¿A cuál de las novias le has comprado el regalo más caro? A la vaina. Lo siento. Bésame, bésame, como tú besarías a tu ex. No. ¿Por qué? Porque a ella yo no la besaría. ¿Como tú la besabas antes? No. ¡Bésame! La macate. Bésame. No hay reacción alguna con eso. Bésame, bésame. Ahora dime, bésame como Winnie y yo viste chuleo. No, como tú beses. No, por la macate. No te voy a besar. ¿Y por qué tú no me quieres enseñar como tú besabas a tu ex? Porque se me olvidó. Hablador, lengua larga. ¿Tú crees que yo cojo toda la cotorra que tú das? ¿Tú crees que tú eres más hombre que yo? Yo soy... Oye, yo me sé toda la cotorra de ustedes. Manito cotorru, ¿tú crees que tú me enamoras hablando disparate? Ay, no, 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 no. No te tire la cara. Que no me acuerdo, que yo no amo a nadie, que nadie existe después de ti. Ay, manita cotorra, nada más se me empada cotorra. Y uno peor que se la coge. Ahí es que está el punto. Tú la cogiste. ¿Qué tal cosa? Te amo. ¿Te la has a Winnie con su mejor amigo? No, Jairon es mi hermano también. ¿Y con tu mejor amigo? Meo. Para que entiendan, por eso crees que a David hay. Eso como... O sea, que como que... Yo no sé en qué mundo ustedes viven que la traición es tan regular, pero en el mío no es así. O sea, yo tengo con David, conociéndolo, uff, un montón de tiempo. Y la baby tiene conociendo a Jairon un montón de tiempo. Y las relaciones tienen que base a hacer la confianza. Si usted no confía en la persona que a usted lo rodea, entonces... Te amo a coger el mío. No, si lo es para nada. No, claro que no. O sea, jodió algo. ¿Has hecho tríos? Tienen alto, muy las preguntas del diablo, sí. ¿Cuál es el mayor sueño que quieras cumplir junto a mí? Sí, tener una familia estable. ¿Eres romántico? A veces. Creo que soy más charlatán que romántico. Sí, me hace reír más de lo que me... Aunque con... No de... O sea, no dije que, ah, me hace reír más de lo que me enamora, porque no serían esas las palabras correctas. Serían como que... Él me enamora más haciéndome reír que simplemente siendo romántico. No sé si me voy a explicar. Exacto, exacto. O sea, el baby, de verdad, yo vivo... Oye, hasta cuando estoy aquí ya al final tengo que tener una rienda. Me enfoqué que él es un payaso, pero un payaso lindo. Eh... Mi amor. Cinco cosas... ¿Ah? Te reíste con mi tío. Cinco cosas que me molesten, que te molesten de mí y cinco cosas que ames de mí. Cinco cosas que me molesten de ti. Uh-huh. Eh... Le digo, tráeme agua. Me paro, se la llevo. Usted la bebe. Tráeme más. Eso me quille. Pero no un quille de qué coño. Usted lo va a hacer con más gusto. ¿No sabe por qué? Hasta que te acostumbres. Claro que sí, porque si usted me lo pide a mí, yo se lo hago con todo el gusto. Claro, tú lo haces. Ah, aunque me quille. Y no te lo tengo que decir que me quille, porque te amo y lo voy a hacer siempre que usted lo pide. La pregunta mía es, no lo hago. Pero oye, lo que tú estás diciendo es público. No, pero me están diciendo, mira qué sencille me quille a mí. Es una sencille. Dame, ¿qué otra cosa? Cuando se coge la cosa a pecho de otra gente, me lleno. Porque... Y yo lo sé, en verdad, sé que ya... Usted no se puede coger a pecho el problema del otro, si el otro no se coge a pecho el problema suyo. Ahora, los problemas de Jaron son suyos, los problemas de David son suyos, los míos son suyos. ¿Por qué? Porque nosotros no cogemos los problemas suyos para nosotros. Pero esa gente por ahí... Ah, y Maite. Ey, Maite. Escúchame, mi amor. Lo primero de Maite tú lo puedo coger para ti. Pero ya, son problemas arbitrarios que hay por ahí, de gente que no sabemos. No lo coja para ti. Entendido, ¿qué más? Ya, yo creo que ya. Yo no lo he más. ¿Y cinco cosas que amas? Tu boca, tu pelo, tu cara, tu sonrisa. Yo amo todo de ti. No, mira, yo amo de ti. Yo amo de ti realmente lo honesta que tú eres. O sea, tú eres full honesta. Yo amo de ti la persona que tú eres conmigo. Yo amo tu sexo. Yo amo que tú me dedicas a pilas de tiempo. O sea, tú no te descuidas con eso. Y yo amo de ti realmente que tú volviste a ser un inicio sexo cuando me conociste. Eso yo no lo he más. No, no te dejás fuera tu cuerpo. Oye. Me encanta. Oye. ¿Por qué siempre usas gorra? Realmente a mí me gustan mucho las gorras. Yo amo tener gorra puesta. Pero a mí no me gusta tanto mi frente. Ustedes saben, pero no hay ningún problema. Realmente yo puedo andar sin gorra. Pero, qué sé yo. Me gusta taparla. Y a mí me encanta que le... Pero me da igual no usarla. O sea, es como un estilo. Es como mi marca. Tres palabras que te identifican como persona. ¡Un puto! No, ni merda. No, no quería dar un chín de sazón al video. No, para, te voy a decir las tres palabras. Enfocado, cariñoso y jodón. Ay, no. Yo no jodo mucho. Él es trabajador. Dedicado y cariñoso pueden ser. Pero es que el baby, esas palabras son muy chines. Amable, humilde. ¡Ay, ya! Que estoy aficiado. ¿Dejarías que Winnie te revise el celular? ¿Para qué? No, no, no. Es sano. Es sano. Y ahora te lo voy a revisar con gusto. Usted me dice que no y yo le digo a usted que sí. Porque no es lo que tú quieres, es lo que yo quiero. Y si usted me dice a mí que yo no puedo revisar el celular, yo se lo voy a revisar. Usted revisa el mío y yo reviso el tuyo. Porque aquí no somos locos. Ya me lo bloqueaste. Pero que quería que tú entres. Dame. Yo lo quería revisar. Dame. WhatsApp. ¿Quién es Lourdes? Mi tía. ¿Quién es Jessica? Jessica. ¿Quién es Papi Ceja? Papi Ceja. ¿Quién es Vladimir Hacke? ¿Quién es Luna? ¿Quién es Camila? Espérate. No, estoy grabando. Pero escríbele que es un video. Le escribí puta Camila. Soy Winnie. Ahora sí. Y es un video. Ella le escribió así a la patrona. Ok. Ahora voy a revisar el tuyo, ¿ve? Revisalo, amiga, me importa. A mí sí no me importa. Yo no sé cómo tú que agarraste y dijiste que no. Dale. Y este video es para ti, pero úsalo. Entra ahí, revíselo usted mismo. ¿Reviso usted? No, no, léalo con... ¿Quién es ese huevo? Ah, como tú tienes un huevo ahí. Ok. Espérate, espérate que tú me tienes... Dí que... ¿Quién es Afidia? ¿Quién te dijo que mete mano ahí? Nicole. ¿Quién es Nicole? Nicole Castillo, mi amigo. Ya. Él está nerviosa. ¿Quién es Paula Cruz? Carol. Ru, ¿quién es Ru? La amiga mía. ¿Ya? ¿Y tú esos números sin contacto? Esos son, déjame ver. Y bloqueate un contacto ahí. ¿A quién tú bloqueate? Ah, alguien que cogió... ¿Qué, qué, qué, qué? Dime, a ver quién me escribió. Y tú estás bloqueado. Te estás volviendo loco. Te estás nervioso. No, te... ¡Estás nervioso, eh! Ay, no, hay nada, hay nada. No, señora, en verdad no hay nada. Ya. Ya, yo... Yo sabía eso. Muchas personas dicen que yo me veo tóxica o que soy tóxica y normalmente me juntan sin conocerme. O sea, yo no soy absolutamente nada tóxica y hay videos que hacemos que él me obliga a actuar de manera tóxica en TikToks o videos pequeños de Instagram o lo que sea. Y la gente entonces ha interpretado eso. Pero yo nunca he cogido el celular para revisarle al baby. Dije, porque siento que me está pegando un cuerno y qué sé yo qué. Espero que haya sido de su total agrado, ¿verdad, baby? Gracias a Dios salimos vivos de esta. Te mando más. Te mando más. Estamos preparados. Realmente tú conoces todo de mí. Realmente eso no me afectó porque todas esas respuestas yo ya las sabía. Señores, los amo muchísimo. Recuerden suscribirse allá abajo, darle like a este video, compartirlo y no olvides unirte porque cuando te unes tienes la posibilidad de tener stickers personalizados con mi cara, tener videos más profundos. Algunos de estos videos que tienen mucho pi, 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 sin ningún pi y todo lo demás. Quiero mandarle también un saludo especial a unas personas súper hermosas que se unieron al canal en estos últimos meses y lo voy a mencionar a todos o no, voy a mencionar como ocho porque son muchos. Tenemos a Solange Maciel Valdés, mi amor, muchas gracias por unirte. Carla Vargas, Josmeli Rodríguez, Eunice Doñé, Scarlyn Enrique, mi amor, que estás en oro. Gracias, tú siempre has estado desde cero. Esa niña fue una de las primeras que se unió al canal. La Pony, Gabriela, Gabriela Amparo, Sara y hey, Julio Lola. Ay, yo te pago a ti por la inscripción. Maltá es. Ese soy yo misma. Un saludo para esas personas que se unieron en el canal en estos últimos meses. Se lo agradezco muchísimo. Saben que me ayudan muchísimo dándole a ese botón y uniéndose. Nada, señores, Julio y yo le tenemos una súper sorpresa. O sea, de verdad. Tan, 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 tan. Una súper sorpresa. ¿Qué será? Yo espero que lo que haya llegado al final aquí a esta parte, el día que la sorpresa se diga, digan, yo llegué al final del video donde ella dijo que tenía una sorpresa. Entonces, estamos calculando en qué tiempo darle porque estamos preparando algunas cosas para que ustedes puedan disfrutarlo así al igual que nosotros y se presentará, es muy probable, que el próximo jueves. Así que estén súper pendientes a nuestras redes sociales así que suscríbanse y únanse y síganos en Instagram porque ahí vamos a estar publicando stories y todo lo demás para que ustedes se vayan llevando que lo que con la sorpresa que les tenemos. Mi madre. ¿Tú te han olvidado eso? Sí. Yo también. Nos vemos en un próximo video y los amamos mucho. Bye. Si te lo pego, te mando mucho. Si te lo pego, te mando para el cielo. Te junto con tu abuelo. Nada más tu presencia a mí me pone mal. Me causa maletal. Trabaja para lograr las cosas como estos muchachos. Ponte en acción y deja de chimiar. Si te dieron un beso cada vez. Uh, uh, uh.